Porque me he visto vaquero, me dicen el rancherito Voy a agarrar la parranda, voy a invitar a mis amigos Voy a cantar con la banda, quiero que tomen conmigo El que se vaya rajando, sáquenlo de mi camino Me gusta el trago de amadre, no tengo por qué negarlo Y si me invitan un pase, yo no voy a despreciarlo Me gusta tomar con hombres, que no los asuste el diablo Porque me he visto vaquero, me dicen el rancherito No se confundan cabrones, al hablar con este indito De puro billete verde, traigo lleno el moralito Tengo toda mi fortuna, por el filo de la sierra Aprendí bien con mis padres, como trabajar la sierra Como soy ejidatario, tengo mis propias parcelas Ya con esta y me despido, vamos a seguir tomando Vengan todos mis amigos, vamos a seguir cantando Tráiganse un grupo norteño, la banda se está cansando Tráiganse un grupo norteño, la banda se está cansando Tráiganse un grupo norteño, la banda se está cansando Tráiganse un grupo norteño, la banda se está cansando